Bueno, tercer bloque horario para el pueblo, que después lo tenemos en línea a una compañera de nuestra agrupación de base, de la agrupación en Valcadri, se llama Sandra Valenzuela y la saludamos. ¿Cómo te va, Sandra? Hola, ¿qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Sandra. Espero que esté todo bien. Un enorme orgullo que ustedes me llamen para poder decir, mostrar mis pensamientos. La verdad que me... Ustedes saben que yo soy medio maricón a la vez fuerte, como un roble, pero también mi lado emotivo y este día es terriblemente especial. Correcto, Sandra. Hola. Bueno, está acá Marcelo Dualde, Rubén Fanesi, gente habla Guillermo Valera. O sea, ¿cómo vivís el Día Internacional de la Mujer, Sandra? Desde las bases, vos estás en José C. Paz, en un barrio humilde. Sí, es un día muy emotivo, en particular para todas las mujeres, pero también es un día de alegría porque no bajamos los brazos, porque seguimos adelante, porque venimos con un legado histórico de mucha desigualdad, de mucha violencia y venimos arrastrando dentro de nuestra sangre el deseo de nuestros antepasados y la lucha que nos tocó. Yo soy una persona de casi 60 años y la verdad que me emociona la fuerza y los líderes mujeres que tenemos como para poder darnos derecho e igualdad y poder apoyarnos, acompañarnos. Entonces, por ese lado, si bien es muy emotivo por todas las cosas que pasaron y todas las que nos tocan todavía pasar, porque esto no se termina aquí, pero también es muy, para mi mirada, es muy alegre saber, no diría la palabra alegre, pero sí algo bueno ver todas las líderes y todas las compañeras y todas las mujeres que están empoderadas y que ayudan a otra y que saben de sus derechos. Satisfactorio. Satisfactorio, exactamente, sería la palabra, ¿no? Sí, sí. Bien, en nuestra agrupación se dan ciertas características. No todas las compañeras piensan igual sobre este tema, ¿no? Porque vos, por ejemplo, te autopercibís violeta, que es una característica dentro del movimiento feminista. Por supuesto no tenemos compañeras celestes, o por lo menos no hay compañeras que se autodeterminen o se asignen la categoría celeste, pero hay compañeras que se sienten más identificadas con el pañuelo verde. Pero ustedes, ahí, entre todas las que están en nuestra agrupación, y debe repetirse en otras agrupaciones de base, se da la característica, sobre todo en los sectores más populares, que hay compañeras que tienen una mirada un poco diferente al verde, ¿no? Del feminismo. Sí, 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 obviamente. Nosotros ahora estamos encarando un proyecto que es armar un grupo en el cual todavía cuesta, porque las mujeres en realidad fuimos creadas desde la concepción y desde los tiempos, primero y principal en esperar un hombre, no esperar una mujer. Después, la enseñanza misma histórica de callarnos la boca, de no poder hablar, de no pensar y no decir, no, esto no es así. Entonces, hay como mucha brecha dentro de nosotros, una brecha cultural muy grande, y cuesta expresar. En el grupo que nosotros estamos trabajando ahora, decidí yo con otras compañeras poder armarlo más ampliado, porque, como vos decís, hay una variedad muy grande de pensamiento, pero todas coincidimos en que la mujer necesita más derechos, necesita más protección, necesita más acompañamiento, porque viene por debajo. Son la mayoría de las trabajadoras y en el trabajo la desigualdad es enorme, la violencia en todos sus sentidos existe, hospitalaria, no sé, obstétrica, en todos los lugares, ¿no? Entonces, es como que es un trabajo muy grande y que primero que nada tienen que reconocerlo ellas que existe, que existe, que somos parte de todo eso. Eso es lo que cuenta, lo que pasa en el territorio, cuesta de que se den cuenta de que es una problemática muy grande para trabajar y que si no lo hacemos, entre todas no se puede. Entonces, cuesta a veces ver, por ejemplo, mi orgullo más grande es tener a mi líder, a mi vicepresidenta en ese momento, expresidenta en otro momento, siendo mujer y todas las mujeres que estoy viendo en este momento, trabajar en el Estado para las mujeres y para el pueblo. Y hay mujeres que no lo reconocen, que la odian simplemente por ser mujer, es decir, nosotros también tenemos ese machismo arraigado histórico también dentro de las mujeres, que es la que crea también el machista, el niño machista, ¿no? Vos sí podés gritar, vos no, vos sos nena, vos te tenés que callar la boca, vos tenés que ayudar a levantar los platos de tu hermano, tu hermano se queda ahí, tu hermano va a la cancha y vos tenés que lavar la ropa conmigo. Es decir, hay mujeres todavía que no están en noción de la problemática histórica que venimos arrastrando, ¿no? Eso pasa en los territorios. Y muchas veces, compañera, que el marido no trabaja y ellas se hacen cargo, a veces trabajan, se ocupan de la casa y el marido por ahí está ahí tirado en un rincón y no pueden romper con eso muchas veces, ¿no, Sandra? Claro, claro, pero pasa, vos sabés que pasa eso por, aparte de desinformación, que yo creo que hay muchísima en estos tiempos, que siempre lo comento con mis hijos, nosotros somos una generación que hemos venido desde la tele blanco y negro hasta ahora y hemos seguido y seguido y seguido, pero esto no lo podemos romper. Es educativo y es donde más creo que tendríamos que meter garra el Estado en lo que es educativo, informativo, para que se den cuenta realmente. Vos fíjate que el otro día vinieron con una problemática de una chica en su trabajo, fue violentada por un compañero, incluso la tiró al piso, la violentó, la quiso violar y la empresa dijo que esto era un problema entre compañeros. Otro caso, una persona que maneja la empresa las lleva a las compañeras para alcanzarlas a un lugar, les hacen regalos de flores, regalos de pequeños regalos, pequeños incentivos que obviamente no son correspondientes para el trabajo. Hay otras que están trabajando, obviamente apoyándose en los niveles de jerarquía que tienen, ese famoso techo de cristal que tenemos todas en lo laboral que no nos impide poder crecer. Cuando un compañero se recibe de lo mismo en una universidad, van a buscar trabajo los dos y obviamente si entran, ella va a cobrar menos, porque el solo hecho de preguntarle y ella decir que tiene hijos, ya ahí la bajó de categoría. ¿Por qué? Porque el hijo se te va a mostrar más, vos vas a tener que estar con tu hijo. Entonces el sueldo es menor siempre a un hombre haciendo quizás más actividades todavía y más tareas que el hombre. sumado a las tareas de la casa, que gracias a Dios ahora la presidenta habla muchísimo de esto, la vicepresidenta, no digo con la presidenta porque realmente quiero que ella esté, que vuelva, porque fue la impulsora de todos los derechos de la mujer y la misma mujer no se da cuenta. Entonces, ese techo que no se puede romper, teniendo quizás hasta a veces mayores estudios, una empleada doméstica va a trabajar, la contratan por ser para ir a trabajar de niñera y te dicen, bueno, pero lavarme los platos, mira, ahí está la ropa, fíjate que en el garage hay una maquinita de cortar, cuando el nene duerme, me cortás el paso de paso, terminás haciendo todo y vos lo haces porque necesitas trabajar. El hecho de violencia económica dentro de una pareja, por ejemplo, en mi caso, yo estuve 20 años casada ocupándome de mi hogar y de mis hijos y habiendo abandonado el colegio para casarme, faltándome 6 años para maestro mayor de obra, y cuando me separé me quedé con una mano atrás y otra adelante porque tengo menores posibilidades porque no trabajé durante 20 años. Entonces, tampoco tengo los aportes de esos 20 años por haber trabajado porque no es reconocida la tarea del hogar, ¿no? Entonces, bueno, muchos derechos que si no salimos a pelearnos, no los vamos a conseguir. ¿Por qué digo que es muy sentida esta fecha también? Porque recuerdo el pasado, ¿no? Si me alejo un poquito más, encuentro ahí a mi abuela y a mi bisabuela viniendo de Italia con muchísima lucha, muchísimo esfuerzo, muy maltratadas. Mi abuela no tenía DNI, no tenía DNI y no solamente no tenía DNI, sino que cuando iban a anotar a los hermanos, por ahí se juntaban unos 5 o 6, y nacía un varón, ahí el varón había que anotarlo. Entonces, dice fulano de tal que nació una criatura de sexo femenino, más o menos por la fecha de tanto. Por eso hay tantas que ni siquiera saben si tienen 100 años, 5 o 10 años o qué, porque las anotaron quizás 5 o 10 años más tarde. Y eso es un mínimo detalle, ¿no? Sumado a todo. Mi madre, por ejemplo, a los 7 años la pusieron a trabajar y los hermanos varones no. Ella, subida en una sillita, se cansaba en la fábrica de dulce leche porque quería ir a jugar y tiraba los frascos de dulce leche, los rompían y le pegaban con un puntero porque había roto los frascos. Es decir, pero por ser mujer, ese es el punto. Ese es el punto. Por ser mujer. Nosotras estamos siendo castigadas por ser mujer. Por ese, por el machismo, ¿no? Pero gracias a Dios, yo hoy mandé un mensaje a mis compañeras, que tenemos muchos hombres y hijos que estamos criando que nos están acompañando en esta lucha. En esta, obviamente, hablo de todos mis compañeros y de todos los hombres que nos acompañan en esto. Hay, Sandra, yo creo que hubo, con el gobierno de Cristina, hubo un avance muy importante a favor de los derechos de las mujeres y de la igualdad de géneros, que también se venía dando de los años 70, hay que decirlo, no es que de los años 70 en adelante hubo un cambio importante en la sociedad, pero en estos últimos 8 o 9 años ese impulso fue muchísimo más dinámico y se ha generado... ...el otro, de la afinidad con el otro, de que es tu compañero, de que la mujer es tu par, no es menos que vos. Bueno, pero Sandra, vos sabés que... No, te iba a decir esto porque hablaste de la educación, no quería dejarlo pasar. La educación se da en los hogares, en la escuela se da la instrucción, la educación es la que le dan los padres a sus hijos. Claro, exactamente, eso es lo que yo digo. Por eso hablo de las mamás, que hay mamás que... No, vos levantá los platos, barré, no, vos tenés que hacer esto. No, vos estás capacitada como tu hijo varón y tu hija mujer, los dos hacen las mismas cosas. Los dos levantan los platos, los dos... O sea, y hablar, ayudar, la violencia, vos no podés pegar desde chiquitito, no se le puede pegar a una mujer, no se le puede pegar a nadie, pero menos que menos a una mujer, hay que tener respeto, hay que tener esto. Es decir, si nosotros no implementamos eso en nuestros hogares, pues vamos a seguir nosotras creando seres violentos. Entonces, yo por ejemplo la otra vez veía un video de un nene, donde un nene chiquito de 5 años que en el mundial gritaba y decía ¡gola puta que los parió! Bueno, una cosa horrorosa, ¿no? Muy, muy, muy... Que bueno, obviamente, todos gritamos en el mundial, pero verlo en alguien tan pequeño, esa agresividad tan grande, cuando le mirabas los ojos que se le salían para afuera, entonces como que fue mucho, ¿no? Yo digo, bueno, nosotras somos las promotoras de criar a nuestros hijos, ¿no? Un día te voy a llevar a la cancha y te vas a escandalizar mucho más todavía. Sí, sí. El insulto, por ejemplo... Sí, 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 obviamente que sí, sí, me imagino. El insulto que casi todas las hinchadas ponen como central es la condición sexual del adversario. Claro. Los putos de Saavedra, los... Sí, sí. ¿Me entiendes? No pueden romperse con eso. Hay un dato, particularmente en el fútbol, que usted, Varela, lo debe conocer mucho mejor que yo, del fanatismo de los padres que van a ver a los chicos que juegan en las inferiores. Padre y madre. Padre y madre. Padre y madre. Padre y madre. Claro, claro. Padre y madre. Se agarran a trompadas entre ellos. Le dicen al hijo, andá y matalo. Yo, en un pequeño club de mi barrio, donde se jugaba el fútbol y los chicos no estaban federados ni nada, eran equipos que se formaban en ese club, los padres, diciéndole al pibe, andá y matalo a ese, o sea, un pibito de ocho años para que le rompa la gamba a otro, prácticamente. No lo dejes pasar más, andá y matalo si era defensor. Y bueno, eso también es educación, ¿eh? Eso también se transmite, ¿eh? Claro, y la sismatización también que se le hace a un nene cuando vos lo educás bien. Claro. Porque te dicen, no, ese, este, el otro lo estás haciendo puto. Porque es literal, digamos. Sí, sí. Lamentablemente, la palabra la tuve que decir, pero es real. Le dice, nada, nada, va, lo estás haciendo, no, ¿por qué? Porque lava los platos, porque te cuelga la ropa, porque ayuda a la hermanita. Y si no le pegás a su marica. Claro. Claro, claro, no, no. Entonces, bueno, eso por un lado, ¿no? Y obviamente también el poder del Estado en, ¿cómo te podría decir? En verificar de que las cosas se estén haciendo bien en todos los sentidos. Porque, por ejemplo, yo a mí me ha pasado, bueno, ustedes ya me conocen que estoy muy, muy ruda a veces, de acompañar compañeras golpeadas a la comisaría y de enfrentarme hasta con la misma policía porque, bueno, primero y principal, te tratan como si fueras cualquier cosa, estar presente y ver que mandan afuera a una mujer a hablar con el marido cuando la mujer está denunciando al marido y el tipo le puede meter un puñal y le puede meter un tiro ahí afuera y le dice, vos estás mandando hablar con el agresor y meterme, no sé, en discriminación, si le están pegando acá a la esquina, es decir, meterme, meterme siempre en todo, ¿no? Y yo creo que, bueno, que el Estado tiene que obligar a que las cosas cambien porque, es decir, la comisaría está para tomarte la denuncia y escribirla como corresponde y no como vos querés. A mí me metió una trompada, me rompió el ojo, no pongas, me dio un cachetazo, no. Claro. Le metió una trompada y le rompió el ojo. Y, bueno, después de hacer el seguimiento, es decir, no podemos llegar, no podemos seguir con la violencia que existe donde terminan las compañeras muertas, prendidas a fuego, no sé, descuartizadas, casi muy poquitito tiempo pasó en Cuartel Quinto, muy cerca acá de casa, incluso hasta por la ruta fue tirando los pedazos de la chica. Es decir, en ese tema, si entramos en el tema de la violencia, es muy grande, es muy grande, es un odio terrible, porque es ese punto, no pueden soportar. Y más sumado a lo que vos decís, que bueno, obviamente, esto viene de la lucha de otros tiempos, pero también de la implementación de Cristina en la ayuda hacia la mujer. Es decir, todo el mundo, ¡ay no, que las pibas se embarazan, que tienen el aguache! Las chicas se están manteniendo en las casas, como dijo Guillermo recién. Hay compañeros, hay hombres que están tirados ahí y no están queriendo hacer nada. Tampoco intentan hacer nada. Las mujeres están sacando adelante. Esa posibilidad que están teniendo esas chicas, yo la aplaudo. Y me peleo, agarra con la gente que dice, ¡ah, estas se quedaron embarazadas! Porque yo no tuve la misma suerte. Yo tuve que salir a trabajar porque no tuve la misma suerte que el Estado a mí me ayude cuando yo me quedé sola. Entonces, ellas tienen otras oportunidades. Es decir, acá, en el territorio, hay mil posibilidades de estudio. Esa es una de las cosas que le reconozco al intendente, que la gente tiene posibilidad de estudio absoluta. Te pagan plata para la fotocopia, te dan plata para alguna cosita que necesite, una carterita o un lapicero, lo que sea. Te cargan la sube. Bueno, obviamente todo eso es nacional, pero él lo baja, que eso es importante. Las universidades que tenemos, las escuelas de estudio, para terminar los fines. Es decir, todo obviamente es pensado por el pensamiento de alguien que quiere el pueblo. Obvio, la política popular. Pero él lo está haciendo. Entonces tienen posibilidades de cambiar las cosas. Y agregale a esto algo que yo observé. Ayer lo hablaba con una compañera, ¿no? Hay como un machismo culposo. Y ojo que el machismo no solo es de los hombres, también hay mujeres. Que son machistas, ¿no? Hay paro de mujeres, ¿no? Un paro internacional de mujeres. Hay paro. Entonces hay organismos públicos que te mandan un mensajito. Bueno, en el día 8 de marzo no le vamos a descontar. Nosotros cuando hacemos paro, un paro los trabajadores en general, no de mujeres, sino de las trabajadoras. No nos mandan eso. Porque eso va de suyo, que es así. O en todo caso, si te lo van a sacar, iremos a juicio, o volveremos a hacer otro paro para que no lo devuelvan. Pero nadie manda la explicación de que no te van a sacar este... Claro. No te van a descontar el día. Ay, mirá, nosotros estamos haciendo... No, no, no necesitamos... Pero no tienen que mandar nada sobre el mismo. Nosotros somos un trabajador más. Claro. Eso es lo que tienes que entender. Si no, estamos distinguiendo y no hay que distinguir. Claro, claro. No, no, no. Y para ir redondeando, te tengo que redondear porque estamos llegando al medio. Sí, porque ahora que estamos muchas metas, nos entusiasmamos y hablamos. Hay algo que mencionó Rubén, que es el IBE, ¿no? Como una conquista, la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Vos no tenés la misma opinión que muchas compañeras sobre la interrupción voluntaria? Y, mirá, ese tema es como muy particular en el sentido de que, bueno, viene arraigado la crianza. Volvemos al tema de la crianza, ¿no? Nosotros somos un bagaje de historias acarreadas desde su bisabuela, tatarabuela, o al menos nosotros, ¿no? Mi familia es así. Nosotros sabemos hasta el último momento de mi tatarabuela. Y entonces eso que yo creo que es un bagaje dentro de las mujeres. Primero y principal que sería, me pongo yo en el lugar, ¿no? Y después las demás, como información, más información acerca de esto. Como que fue muy vapuleado, muy mezclado, muy ensuciado, muy todo. Y fue un poco claro. Sí, obviamente yo estoy de acuerdo con que la que lo quiera hacer, que lo haga, está en todo su derecho. Como estoy de acuerdo en que si quiere ser gay femenina, gay masculino, heterosexual, bisexual, lo que sea, estoy de acuerdo en que cada uno haga lo que quiera. Yo, en mi persona, obviamente ya soy una persona grande y sería otra historia, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo en que cada uno haga lo que quiera y apoyo a que se haga esto, a que se le acompañe. Y también estoy de acuerdo en que se acompañe a la persona que lo quiere tener, como lo está haciendo ahora el gobierno, con el aguache. Es decir, yo quiero tener, tengo mi hijo y, bueno, me acompaña, me ayuda, porque no tienen una sola ayuda, tienen un montón de ayudas. Entonces también considero que corresponde que se ayude del otro lado a la que no lo quiere, no lo quiere tener. Me parece correcto. Vos sabés que en ese sentido, yo recuerdo relatos de, por ahí, una generación anterior a la nuestra, donde las mujeres, por imposición de los maridos, querían, los maridos querían tener muchos hijos. Y las mujeres le decían, no, 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 porque, ¿cómo lo vamos a criar? ¿Cómo le vamos a recomendar? ¿Un barrio es humilde? Entonces recurrían a los abortos clandestinos. Y a veces contaban los abortos, como los aviadores que cuentan los aviones que derribaban, contaban los abortos. Y recuerdo que en ese casi me muero porque me desangraba. Bueno, eso hacía ser. No, y muertes también. Yo tengo vecinas, tengo una vecina muy cercana que, yo tengo mi hijo ahora que está acá escuchándome, que tiene 30 años, y en ese mismo momento, cuando yo fui a parir a mi hijo, ella se realizó un aborto y murió. Se pudrió por dentro porque no quería ir al hospital, porque en el hospital la maltrataban, porque en ese momento le decían decir lo que dijiste, bueno, lo menos que vos puedas pensar. Las cagaban hasta palo para que dijeran. Entonces era un horror decir, obvio, yo no voy a ir a decir, me iba muriendo, estaba hasta último momento, que ya estaba encangrenada hasta mi corazón, y iba cuando ya no daba más. Bueno, hay muchos casos de eso. Acá enfrente de mi casa también tenía un caso de una chica muy joven que, bueno, ahí ya como que acarrea un montón de cosas porque ella abortaba. Siempre se hacía cosas para abortar. Entonces era la típica, la historia, se sacó otro chico. Siempre de manera, ¿cómo te podría decir? De manera casera. Sí, y aparte lo naturalizaba, como que era una cosa normal. Claro, lo naturalizaba, ¿no? No le decía al marido, como, cuídate, usar presentativo. Claro, no, 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 no. No, pero hay algo que recién decía Varela, que también es clave. Porque hasta no hace tanto tiempo el que decidía cuántos hijos quería tener era el marido. Sí, sí. La mujer no podía decidir sobre su cuerpo. Se imponía la opinión del marido. Claro, bueno. Ni siquiera se consensuaba. Ni siquiera se consensuaba. Claro, vos fíjate que mi mamá, por ejemplo, mi abuela, yo vuelvo a hablar de las historias que sé, ¿no? De las historias que me marcaron también a mí. Mi abuela vivía en Misiones y ellos tomaban una planta que era para que todos los meses se limpiara el organismo. Claro. ¿No? Claro. Y mi mamá, después de que yo nací, porque ahí viene lo de la época de 1970 y pico, se inventó la pastilla o llegó la pastilla a la Argentina. Claro. Y mi mamá dice, claro, la anticonceptiva. Mi mamá dice, el día más feliz de mi vida fue cuando yo me pude comprobar mi primer tableta de anticonceptivo. ¿Entendés? Como que ahí dentro mismo mío viene mi abuela que siempre luchó porque tenía nueve hijos y se luchó de no tener. Mi mamá que nos tuvo a nosotros y después de nacer yo quería ya no tener más. Entonces, sí, sí, también considero la lucha de la mujer que no quiere tener más hijos. Es decir, porque es doble trabajo. Tener uno es un trabajo, dos, tres, cuatro, cinco. Es decir, es la estimatoria de trabajo a tu propio cuerpo, a tu propia vida, el desgaste de tus organismos. Es decir, es la decisión tuya. Sí, sí. De alguna manera, de a poco vamos a ir hablando todos esos temas, en un momento que nos reunimos unas cuantas y donde había un montón de cosas para hablar, se decidió hacer un grupo integrado, no directamente con esas personas. Y conviven ahí diferentes opiniones. Sí, convivimos ahí distintas opiniones y de pronto una va a escuchar a la otra, pero lo basamos directamente todo en lo que es violencia. Violencia que es laboral, social, de todo tipo. Y bueno, y ese punto que es tan delicado lo dejamos libre albedrío, que cada una decida lo que quiere. Si no una juzga a uno ni la otra juzga a la otra. Claro, que libre quede como no se discute eso, sino que cada vez se respeta la opinión de cada uno. Porque no queremos apartarnos. Pero todas aceptan que está bien que exista la posibilidad de tener interrupción voluntaria del embarazo con asistencia al Estado. Exactamente. Eso es lo más importante, que exista la posibilidad. Porque, por ejemplo, acá en José C. Paz hay lugares donde ir a hacerlo, todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe. Claro. Pero sale fortuna, muchísimo dinero. Entonces, una chica no tiene la posibilidad. Ponele que va al secundario, está estudiando, y quedó embarazada, y no le quiere decir a los padres, o no quiere. Y no tiene la posibilidad de ir ahí. ¿Entendés? Y si lo quiere tener también, bienvenido sea. Ahí, si no lo aportan los padres, no lo acompañan los padres, ahí tiene que estar la presencia del Estado, como está hasta ahora, también en un montón de cosas, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, en todos los casos. Sandra, fue un gustazo, como siempre, hablar con vos. Te mandamos un abrazo fuerte. También sos una luchadora por tu salud, que lo venís logrando y resistiendo. Sí, sí, el otro día pensaba en eso, ahora estaba hablando con una compañera nuestra, que está atravesando ese camino, y bueno, estaba como en los primeros tiempos, cuando la primera vez que yo hablé con Rubencito, ¿se acuerda? O sea, que él me llamó y yo estaba muy mal, y me dijo, ya tenés que irte al hospital, ya. Sí, sí. Bueno, y ella estaba con esa angustia terrible, y bueno, yo vivo igual, les digo, compañero, cada que yo voy. El otro día, cuando fui ahí a la marcha, después de tanto tiempo, me di cuenta que yo vivo, es decir, disfruto. Claro. Es lo mío, es lo mío. Bueno, y obviamente que después quedó varios días cansada, ¿no? No, también, nosotros también, así que no te hagas problema. Bueno, un abrazo fuertísimo. Y un orgullo enorme que me hayan invitado. No, no, el gusto y el orgullo es nuestro. Un abrazo, Sandra. Bueno, y fuerte la próxima. Pronto nos vemos. Adelante. Fuerza, fuerza. Hay que romper la proscripción. Fuerza, fuerza que vamos. Hay que romper la proscripción de Cristina, vamos por eso. Bueno, vamos por eso también, que la amo con todo mi corazón y el pueblo la ama con todo su corazón. Eso es mínimo el tiempo que la quiere. Un abrazo fuertísimo. Gracias. Chao. 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 Sandra Valenzuela de José Sepaz, compañera de la agrupación en Valcadri del peronismo de base. Bueno, vamos a escuchar, para dedicarle este tema a Sandra, que no tuvimos tiempo de decirle, pero vamos a dedicar algo que siempre pasa. A mí me parece que es una de las canciones que más me gusta que habla de este tema. Es de la de Elio Valdés. La de Elio Valdés.